Es la fronda de suaves armonías, la que llora agitada por el viento. Algo así, como un lugubre lamento de almas que miran los futuros días. Se oye el susurro de las hojas ciertas que van cayendo de las rabas bucias. Y remedan las íntimas angustias de un ser herido de lesiones muertas. En la fronda, en las nubes, en el cielo, se anuncia en oro un resplandor furtivo. Que es como el arma de unidad cautivo, que amenaza la destrucción y duelo. Un porvenir de púrpura se advierte en la atmósfera cálida, que vibra bien. Mientras en nuestro ser, fibra por fibra, avanza en ondas una sed de muerte. Bajo el amparo de la pasea escucha un ruido sordo que conturba el lecho. Roncas voces de sedes en acecho. Dicen presayos de inminente lucha. El río desbordado que abasalla el vendaval que errumpe en el boscaje. Juntos noran la ebolición salvaje del desengaño cuando en era estalia. No hay más amor y hasta la paz es miedo. Un sueño nada más, toda esperanza. Y al clarín que resuena en lontananza, nos anuncia el final de un torpedito. El relicho de potros furimundos, anuncia la venida de guerros. Ayer esclavos, hoy titanes fieros que irán a la conquista de otros mundos. Estrecha musa mía, entre tus manos, la de poeta que nos vio en la sombra. Mi amado oyente, con afán de su nombre, sabiendo que son ellos mis hermanos. Y marchan a Dalides del oriente, a romper lanzas por un noble ensueño. Confiados van en su divino empeño, erguida y firme la morena frente. Morirán, más que importa, todo muere. Ya saben que su pueblo es invadido. Y están hoy presos a romper el nido, o a arrojar de ese nido al que les cierre. El toque a su martín turba el reposo con un diálogo rudo de clarines. Mientras vienen los nuevos paradines, enalborando el pabellón glorioso. Ya el bofetón recibirá el terreno, en pleno rostro de la diestra herrada. De una estirpe que, en cínica emboscada, su víctima ha sido de nefasta mano. La nieve de las losas funerarias se fragmenta al impulso del misterio. Resucitan los muertos de su imperio, para unirse a las huestes libertarias. La unión estéril de almas antagónicas. Terminará por fin y un bello día. Envolverán en sus ojos la hidalguía triunfante de águilas buzónicas. Tú, dulce musa que contigo lloras, háblame de los hombres del pasado. Háblame de las glorias que han soñado, que son propicias a estas tristes horas. Háblame del maquilín legendario, y del sabote y del triunfal malolos. Ninguno nos espía, estamos solos. Háblame del moderno legionario. Dime que fue del campilán sublime. Háblame del invicto bonifacio. Que es fuerza que se inflame nuestro espacio de lutes, hoy que la traición oprime. La fronda se deshace, en melodias al verse sacudida por el viento. Mientras alto, muy alto, el pesamiento predice el triunfo de cercanos días. Mientras alto, muy alto, la fronda se deshace. 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 Mientras alto, muy alto, la fronda se deshace.